¡Ambastar un fuego! ¡Ambastar un fuego! Pues la gente está un poquito hasta las narices, como cantaban en Ferraz hace dos días. Vamos a hablar hoy de lo que está pasando en España, que es gravísimo. Estamos en mitad de un golpe de Estado encabezado por el presidente de la nación, ese señor que juró la Constitución y ahora pacta con todos aquellos que quieren destruirla. Bienvenidos a... Con España vueltas, bienvenidos a Distrito TV. ¡Empezamos! ¡Gracias! Don Ignacio Oces, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Ignacio es diputado nacional de Vox por Badajoz y el secretario de Coordinación Parlamentaria, ¿no? Así es. Y secretario de Coordinación Parlamentaria. Y secretario de Coordinación Parlamentaria de mi partido. Un honor. Muchas gracias, Luis. Don Asistimermans, ¿qué tal está usted? No, Luis, estoy bien dentro de lo que cabe, si es que cabe algo. Don Asistimermans, ya saben ustedes, es uno de los sospechosos habituales. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esta semana teníamos la enésima foto de la vergüenza, porque ya Sánchez nos está acostumbrando a foto tras foto, y cada cual humilla más a España y a los españoles que la anterior. Esta vez, pues, quien protagonizaba la foto por parte del Partido Socialista era Félix Bolaños. Vamos a ver la firma del pacto PSOE-RC. El PSOE sellaba así, este jueves, en Barcelona, un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para investir presidente del gobierno a Pedro Sánchez. El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, han firmado el acuerdo que incluye una ley de amnistía y la resolución de demandas históricas de los independentistas. Estamos hablando de un ministro socialista, un representante del gobierno y del Partido Socialista, dándole la mano a un delincuente condenado e indultado, indultado por ese mismo gobierno, y dándole la mano, pues, para firmar una serie de acuerdos que básicamente consisten en que todo lo que pasó el 1 de octubre de 2017 fue en realidad culpa de España. Y un acuerdo que desautoriza a los jueces españoles, a los policías, a los guardias civiles, e incluso al rey. Es tremendo lo que ha hecho el Partido Socialista, es gravísimo. Bueno, la verdad es que es mucho más que grave. Como dices, es gravísimo, es una situación insólita, es un atentado histórico contra la nación, contra todos los españoles, contra nuestros derechos. Lo que estamos viendo, que está cumpliendo el Partido Socialista, es una verdadera aberración histórica, es una ilegalidad, además, como la copa de un pino, que querrán camuflar con eufemismos y quizás con alguna resolución absolutamente improcedente del Tribunal Constitucional, que, como todos nuestros telespectadores conocen, está presidida por Conde Pumpido, exfiscal general del Estado, es decir, una persona nombrada directamente por el gobierno en su momento, y también por otros magistrados que están directamente sujetos a las derivas que va marcando el gobierno de España, en vez de velar por la Constitución y por los derechos de todos los españoles. Esta situación que estamos viviendo es insólita, es tremenda, es una aberración histórica, una aberración jurídica, es un problema para todos los españoles, y a mí, la verdad, es que me avergüenza. Me avergüenza porque, además, estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de los españoles, incluso, obviamente, por tanto, la inmensa mayoría de los votantes del Partido Socialista, no quieren los privilegios que se van a conceder a los separatistas, y es vergonzoso que el 3% de los españoles marquen el rumbo de España. Fíjate que yo, por intentar aportar algo distinto a lo que se está diciendo estos días, y centrándonos en la foto de Junqueras, creo que es como la culminación de una infamia permanente y de una insensidad permanente. Por no remontarnos a más atrás, cuando se dio el golpe de Estado, cuando se proclamó la República, cuando se hicieron todas estas cosas, la consecuencia lógica tendría que haber sido la intervención real y permanente de la Generalidad de Cataluña. Es decir, ¿por qué? Porque el golpe, en realidad, se estaba dando con recursos públicos, con ingentes recursos públicos, que financiamos todos los españoles, incluidos los catalanes, y, por supuesto, el liderazgo de los partidos políticos que dieron el golpe de Estado debía haber implicado la intervención de la Generalidad durante mucho tiempo y la suspensión de esos partidos políticos, no sé si de forma permanente o transitoria, pero debía haber implicado eso. En vez de eso, se intervino, se aplicó el 155, deprisa y corriendo, para convocar unas elecciones y que todo siguiera igual. Como decía un gran amigo y común amigo nuestro del que estábamos hablando, que citaba mucho esta obra, El gato pardo, cambiar todo para que todo siga igual. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa generalidad ha seguido oprimiendo a los catalanes, que es lo que se hace. Estos señores, estos golpistas, estos delincuentes, han seguido manteniendo sus privilegios y el Partido Socialista, que es parte del golpe de Estado, ha culminado ese golpe de Estado de formas muy diversas, de las que solo esto es la guinda. Es decir, se ha redactado el Código Penal por parte de los criminales que lo habían infringido. Eso es una cosa que yo no recuerdo. Tú tienes formación jurídica profunda, Ignacio. O sea, yo no recuerdo ni siquiera una república bananera en que se haya hecho algo con tanto descaro. Es decir, que el Código Penal lo redacten los criminales. No recuerdo. La supresión del delito de sedición, la modificación sustancial del delito de malversación, es parte del pacto de la anterior legislatura con los separatistas. Es ese sometimiento. Y además, hablabas también de historia, cuando el 21 de febrero de 1936 se aprueba la ley de amnistía contra Luis, a favor de Luis Companys, es que el Frente Popular, la izquierda en España, fue a esas elecciones diciendo que es que iba a amnistiar. En este caso, es que todo lo contrario. El fraude es mucho mayor de lo que ocurrió en 1936, porque decían que no se iba a practicar o no se iba a aprobar una ley de amnistía, que eso no se iba ni a negociar. Y ahora, no solamente es que lo están negociando, sino que lo van a plasmar en los próximos días, posiblemente, cuando saben que es flagrantemente ilegal, inconstitucional y que es humillar a todos los españoles. Lo que pasa es que, no es que discrepe de ti, sino que me interesa que no se fije el foco en el tema del incumplimiento electoral. Es decir, lo más grave no es que haya mentido Sánchez. Sánchez ha mentido siempre. Es decir, si dice la verdad es solo por coincidencia con sus deseos. Pero lo grave no es que mienta, sino lo que hace. No es que haga lo contrario de lo que dijo, sino lo que hace. Y lo que hace es grave. Quiero decir que si hubiera prometido en campaña hacer todo esto, no sé, yo creo que en un país normal habría sido detenido por proposición o por conspiración. Para delinquir. Claro, para liquidar España, para delinquir. Es muy grave. Es muy grave y decías que si es más grave o menos grave que antes. No lo sé, pero esto es la culminación. Es decir, en el momento en que ya es necesario el concurso de los criminales, manda a sus emisarios a negociar con los criminales. O sea, yo creo que el grito que implica esto en las calles y en las personas que tienen una mínima formación jurídica o no, el grito es que Sánchez debe ir, debe ser procesado, debe ser juzgado. Sánchez está cometiendo un delito muy grave. No sé cuántas cosas hay que decir para que a uno no le persiga un fiscal a la hora de decir que cree que un presidente del gobierno está cometiendo un delito. Yo puedo decir presunto todas las veces que quiera, pero yo creo que si una persona negocia con un criminal el perdón ilegal o la extinción, no el perdón, la extinción de su crimen, está cometiendo un delito. No solamente es negociar, es ayudar y beneficiar a los separatistas, los que odian a España, los que malversan el dinero de todos los españoles con acción exterior, embajadas, criticando a todos los españoles, los que impiden el ejercicio y el derecho de todos los españoles en Cataluña, los que queman la bandera de España, los que escupen nuestros símbolos, los insolidarios, los supremacistas. Estás negociando precisamente con ellos, pactándole, ayudando y beneficiando y eso se llama traición. Y una cosa a mí me pareció sorprendente que no se incidiera más en este asunto cuando se pactó, cuando el Partido Socialista pactó con RC y con Junts, pero no recuerdo si fue con los dos, cuando pactó el tema del reconocimiento de las lenguas oficiales o el uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea, es decir, el reconocimiento del catalán y otras lenguas cooficiales en partes de España, eso es sorprendente porque lo que sucedió es que un ministro en funciones utilizó la representación del Reino de España y el aparato del Estado para el cumplimiento de una promesa que un partido político había hecho para una elección parlamentaria, es decir, eso es una prevaricación del libro, es decir, usted no puede utilizar el Estado para conseguir que alguien sea elegido, eso es como, no sé, es como si usted pactara, si usted hiciera propaganda en el Estado para que el próximo presidente fuera mi señor padre, pues eso no se puede hacer, pues hizo lo mismo y entonces se incidía mucho en el huevo pero no en el fuero, es decir, se incidía mucho en la petición concreta de oficialidad del catalán o de otras lenguas en vez de decir qué hace usted utilizando los recursos del Estado en favor de una persona. Nosotros lo que pedimos con absoluta claridad y rotundidad es que un gobernante español, uno que dirige la nación, lo haga en beneficio de todos los españoles y del interés general de España. Este acuerdo, este pacto, ¿a quién beneficia? Solo y exclusivamente a los separatistas, repito, que odian a España y que no quieren que podamos ejercer No solo a los separatistas, a los separatistas y a Pedro Sánchez. Y a Pedro Sánchez, efectivamente, por eso nosotros decimos que es el máximo acto de corrupción, porque yo quiero ser presidente del gobierno, te quito a ti tus delitos para que tú a mí me invistas presidente del gobierno. Es curioso, perdona, porque estabas hablando del máximo acto de corrupción. Cuando se discutieron las condenas del golpe de Estado, independientemente de que se les condenara por sedición, aquí fue una rebelión como la copa de un pino, pero bueno, a mí me es igual, fue un golpe de Estado con la forma que fuera. Había gente que decía, bueno, hombre, no es tan grave, no han violado a nadie y a mí me sorprendía esa declaración, tanto en términos humanos como jurídicos. es mucho más grave dar un golpe de Estado que una violación. ¿Por qué es mucho más grave? Mucho más grave en términos de derecho penal. ¿Por qué es mucho más grave? Porque romper el Estado de Derecho, violar las normas, te permite cometer impunemente todos los demás delitos que quieras. O sea, cuando el cumplimiento de las normas depende de uno mismo, te permite violar, matar, robar, impunemente. y por eso es muchísimo más grave dar un golpe de Estado, una rebelión que una violación y por eso en muchos ordenamientos esa rebelión está penada con cadena perpetua en algún país o cualquier uso. Es decir, porque es lo más grave que sucede y de hecho estamos teniendo una curiosa demostración de esto. Una vez negociado por parte de un delincuente fugado, Puigdemont, con otro delincuente que negocie con él, no sé quién, pero que negocie con un delincuente es otro delincuente, de repente dice, bueno, yo puedo pedir lo que sea. Entonces, ¿qué puedo pedir? Puedo pedir que se amnistíe a una familia que ha cometido el latrocinio, uno de los latrocinios más, uno de los robos más grandes de Europa Occidental, que es la familia Puyol. O puedo pedir que se amnistíe a un señor que está procesado por presunto blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, el abogado de Puigdemont, el terrorista Gonzalo Boyer. Es decir, es la demostración de que un golpe de Estado es lo más grave que puede haber, una revirión es lo más grave que puede haber porque te permite el poder absoluto. Hacerlo todo. Hacerlo todo. Hacerlo todo. Desde luego, a quien no beneficia lo que está haciendo Sánchez es a España, lo más, bueno, lo más escandaloso no. Una de las cosas más escandalosas son los argumentos que Sánchez está utilizando y el Partido Socialista está utilizando, que es que esto se hace para pacificar cap al dret es tancará reconeixen los derechos nacionals de Cataluña. Me acabas de dar la amnistía, Pedro Sánchez, y por supuesto eso no es más que el punto de partida para lo siguiente, que es el referéndum de autodeterminación y la independencia de Cataluña. Bueno, es lógico, el separatismo lo que quiere es la separación de una parte del territorio español del resto de España. Ese es su anhelo principal y eso es lo que buscan. Y nunca van a estar satisfechos hasta que consigan eso. Lo demás son todo para sus previos. Llevamos 40 años transfiriendo competencias, delegaciones, en fin, algunas que son nucleares del Estado, como es la educación, la sanidad, la seguridad o la justicia y eso es consecuencia de muchos años de cesiones y cesiones por los diferentes partidos que han dirigido nuestra nación. En cualquier caso, el separatismo lo que busca es esto y cuando los separatistas están contentos, el resto de los españoles no debemos estarlo y ellos están contentos, aunque finalmente lo que quieran es el llamado derecho de autodeterminación, votar y la separación. Eso no puede llegar, no va a llegar nunca, pero en cualquier caso la ley de amnistía es un paso previo. Pero lo gordo es ahora mismo la amnistía y las concesiones a los separatistas. Para mí esto es gravísimo. Cualquier español tiene que combatir el separatismo, es el mayor cáncer que tenemos en España y hay que combatir el separatismo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y también por supuesto judicial y en las calles y en eso estamos. Y además yo creo que vamos por describirlo un poco más ampliamente el problema con ser grave no es solo la secesión del nacionalismo, no quiere solo la secesión de una parte del territorio nacional sino el control absoluto de los ciudadanos, es decir, el nacionalismo lo que es es el control, la imposición totalitaria a los ciudadanos de un proyecto político, es decir, las víctimas de aquí, las víctimas del separatismo, del nacionalismo catalán o del nacionalismo vasco somos todos los españoles, somos todos los españoles a los que nos están robando una parte, nos quieren robar una parte de nuestro territorio. Las víctimas más perjudicadas desde luego son los catalanes, que es decir, son los catalanes y especialmente los no nacionalistas catalanes a los que les están robando su propia, su propio... Te entiendo así, pero también el resto de españoles que queremos ir a vivir ahí o que nos parece pasar una temporada. Todos, todos, pero lo que quiero decir es que es una imposición totalitaria, el asunto no es sólo una secesión sino que es un control político de la gente. Yo creo que además y se ve en esta negociación lo que pretenden en particular estos nacionalistas, por no hablar del nacionalismo en abstracto, lo que pretenden estos nacionalistas aparte de dinero y poder, que todas estas cosas van siempre mucho de dinero y poder y de impunidad y de... Es un control absoluto de los ciudadanos. Por eso, cuando hay gente que dice, bueno, ojalá que se independicen, ojalá un referéndum nacional porque yo votaría que se hicieran independientes Cataluña y País Vasco, pues quiero decir dos cosas, muchas más, pero dos cosas fundamentalmente. Una, no, porque Cataluña y el País Vasco es también mi tierra, es también mi tierra. Bueno, mi madre nació en Fuente de Rabia, no te digo más. Dos, no podemos dejar tirados, ni vamos a dejar tirados a los catalanes y a los vascos, que son los mejores españoles, los que se atreven a serlo. En el sitio donde más difícil es ser, efectivamente. No podemos dejarles tirados, o sea, no tenemos derecho a dejarles tirados y les llevamos traicionando, el gobierno de España les lleva traicionando muchos años, de muchas maneras, con muchos gobiernos. Y en tercer lugar, si eso sucede, si la secesión del País Vasco o de Cataluña sucede, España está perdida, porque por supuesto ese totalitarismo, esa, lo que yo llamo, a lo mejor incorrectamente, la catalanización de la vida política española, que lo que ha traído a base de complicidad con el golpe de Estado en Cataluña, lo que ha traído es el golpe de Estado a toda España, el golpe de Estado a la Moncloa, eso destrozaría a la democracia. Esa muy bonita de Nietzsche que dice que cuando miras mucho tiempo un abismo, el abismo termina mirando dentro de ti. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues eso, nosotros estamos en el abismo y por haber dejado tirados a los catalanes al borde del abismo, estamos todos los españoles, está toda España al borde del abismo. Hay que reconquistar, hay que reconquistar la libertad en Cataluña, desde luego. Muy importante, así es lo que estás diciendo, yo creo que aquí lo que merece es una reflexión general de lo que ha sucedido en España desde la transición a nuestros días. Sí, es posible, esa cesión constante a los separatistas, a los nacionalistas, ha sido una verdadera aberración. Transferir competencias tan importantes, lo he dicho antes, como educación, como sanidad, justicia, seguridad, y en sí, el propio estado de las autonomías que ha creado bastantes, muchísimas desigualdades, por otro lado, es algo que nos lleva a todos, a todas las formaciones políticas, a la sociedad civil, por supuesto, también a los sindicatos y a los medios de comunicación sobre si lo que queremos es seguir cediendo ante los separatistas o si realmente lo que queremos es crear una patria unida, una nación cohesionada, que dejemos al lado el cáncer del separatismo y nos pongamos a trabajar en beneficio de todos los españoles de que somos una gran nación. Y este para mí es el objeto principal de la cuestión. Ceder ante los separatismos siempre será una aberración porque ni siquiera un tan poco porcentaje de los españoles puede marcar la deriva de España al precipicio absoluto. No se puede ceder ante ellos, no se puede negociar, no se puede ayudar, no se puede ayudar al cáncer de España. Hacerlo es precisamente una aberración como decíamos antes. Y esto es una reflexión general que todas las formaciones políticas yo creo que tienen que meditar, que tienen que reflexionar sobre ello y también los medios de comunicación. Y no sé, perdón, no sé Luis si estamos ya matando porque es que aquí yo creo que nos pasa a todos, o lo mismo pasa a mí, que estamos ansiosos de oponernos a este brutal atropello del Estado de Derecho. Ahora entraremos en todo el tema de qué estamos haciendo los ciudadanos y qué vamos a hacer. Claro, pero a lo que voy es que en este momento pedir el cumplimiento de la ley, pedir el cumplimiento de la Constitución es revolucionario, es curioso, pero eso es lo revolucionario, pero en este momento verdaderamente hace falta una revolución. A mí no me gusta hablar de revolución porque tiene algunas connotaciones, pero lo que quiero decir es que cuando las instituciones han sido cortocircuitadas, cuando hay normas, no quiero hablar ahora, pero hay alguna norma en particular que era un claro reflejo chavista, la norma que intentó, que está asfixiando la justicia española, que es la que impidió al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos mientras estuviera en funciones, es calcado, es una operación para asfixiar al Poder Judicial. Bueno, frente a todo esto... como paso previo a ocuparlo. Claro, pero frente a este asalto brutal a las instituciones de unas formas indecentes, hay que oponerse físicamente, por supuesto pacíficamente, pero físicamente. Por supuesto que hay que manifestarse permanentemente, por supuesto que hay que ir a la sede de los partidos políticos que hagan esto, que están haciendo esto, y por supuesto que hay que hacerlo hasta que esto acabe. ¿Va a haber investidura o no va a haberla? Porque lo que ha hecho Sánchez, además de una traición a España e incluso a sus propios electores, lo que ha hecho encima parece bastante estúpido, porque la manera en que han prendido las negociaciones ha sido una manera poco profesional. Ha terminado poniendo en manos de Puigdemont y no solo de Puigdemont, también del PNV e incluso de Podemos, ha terminado poniendo en sus manos que le pongan el precio que quieran. Ha dado tantos pasos Sánchez, ha cruzado tantas líneas rojas que ya echarse atrás es muy difícil. Tratar de convocar elecciones significaría arriesgarse a una bajada suficientemente significativa como para perder la posibilidad de formar gobierno. Y claro, eso lo saben, lo sabe Puigdemont, lo sabe Podemos, lo sabe el PNV y ya ha dicho Puigdemont que el acuerdo con RC no le es bastante y que además no tiene ninguna prisa en investir a Sánchez, que hay tiempo hasta el día 27 y ha empezado a pasar su nueva lista de exigencias. Y claro, cada nueva exigencia significa para Sánchez dar un pasito más hacia la cárcel, porque está bordeando el incumplimiento del código penal. Puigdemont se ríe de España, es propio de él. Aquí lo grave es ese sometimiento y ver a Sánchez arrodillado a todas las pretensiones de los separatistas. Nosotros en Vox hemos celebrado acuerdos con el Partido Popular, seis en regiones y más de ciento y pico en municipios. Cuando tú llegas a una negociación explicas y dices yo quiero favorecer los intereses generales de España, las empresas, trabajadores y empresarios, a las familias españolas, quiero mayor cohesión social, quiero ayudar a los trabajadores del campo, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y demás. Tú vas con unas premisas a una negociación y sabes que vas a obtener más o menos en proporción al porcentaje que has obtenido en las elecciones. Aquí no, aquí es, yo te digo todo lo que quiero si quieres ser presidente del gobierno. Y lo aceptas o no serás presidente del gobierno. Es decir, que bajo ese chantaje Pedro Sánchez, el Partido Socialista más Humar, están sujetos a este escenario, al escenario de destrucción nacional y por supuesto también de la igualdad, de la prosperidad de todos los españoles. Esto es el escenario, el escenario, el escenario, Mojese usted. Mojese usted. Dígame, ¿va a haber investidura? Es decir, Sánchez va a ser capaz. Yo estoy convencido que va a haber investidura. Yo lo creo, pero no lo sé. Si no hubiera de todas formas investidura, el planteamiento del Partido Socialista posiblemente sería enrolarse en la bandera de España, el cambiar la perspectiva porque ahora nos encontramos también en otro escenario diferente para tomar el pelo también a los españoles. Y además el Partido Socialista lo haría o Pedro Sánchez y el Partido Socialista son lo mismo, lo haría partiendo de lo ya concedido como si fuera una defensa de la unidad de España. Es decir, decía hoy o ayer mi querida María Blanco, la profesora María Blanco, decía que son tan torpes la oposición y tan habilidoso el mentiroso de Sánchez que si convocan dos elecciones las ganaría envolviéndose en la bandera de España o haciendo lo que fuera pero ya dando por legal por correcto por reconciliador el tema de la amnistía y de la violación de los derechos. Yo creo que va a haber que va a haber investidura. ¿Por qué? Porque es decir en términos yo lo he discutido esto mucho con usted don Luis yo creo que las veces que usted se ha equivocado que son pocas son pocas y concretamente ha sido siempre que ha discrepado de mi doctora opinión es porque analizaba con lógica pero claro cuando el que toma decisiones cuando ese factor humano tiene que ver con un psicópata y con una persona con tan pocos escrúpulos como Pedro Sánchez puede pasar cualquier cosa y para mí en esta situación que lo lógico sería en la que lo lógico sería que no hubiera investidura va a haber investidura porque Pedro Sánchez es cual y porque ha invertido demasiada mentira pero ustedes parten de un razonamiento que obvia un aspecto de la realidad si a mí me está si está viniendo hacia mí un perfecto bestia dice ¿qué probabilidad hay de que me parta la cara? dice pues hombre si consideramos solo al bestia un 100% ahora en fin que también estoy yo en la ecuación entonces será si me dejo o no me dejo partir la cara puedo huir puedo partírsela yo a él o sea no sé hay muchas alternativas entonces el hecho de que vaya a haber investidura o no no depende solo de la voluntad de Sánchez si dependiera de la voluntad de Sánchez habría 100% de posibilidades de que haya investidura pero claro cada pasito que da para empezar rompe una serie de barreras que le acercan a la transgresión del código penal entonces no puede tampoco dar todos los pasos y por otro lado cada pasito que da introduce dentro de la sociedad española incluso dentro de su propio partido pues un tónico de resistencia entonces le va a permitir la sociedad española a Sánchez que haya una investidura ¿se va a poder permitir el lujo Sánchez de conceder todo lo que ahora Puigdemont el PNV y Podemos le van a pedir en la segunda ronda de subasta? yo creo que que este golpe lo podemos parar entre todos los españoles es decir cuando digo que creo que va a haber investidura es porque considero que el separatismo no se ha visto en otra igual con este partido socialista con el secretario general del partido socialista en la historia de España es decir por tanto la coyuntura para ellos es la idónea porque tienen delante a una persona que quiere negociar pero no es que negociar es que cualquier pretensión de los separatistas saben que lo acepta saben que lo acepta por tanto yo creo que al final el separatismo dirá que quiere apoyar a Sánchez lo que estoy viendo en estas últimas horas desde mi punto de vista es un simple paripé una escenografía política para que de alguna forma parezca que no todas las pretensiones del separatismo hoy en noviembre del 2023 son asumidas por el partido socialista lo veo parte del teatro político de la escenografía del partido socialista con Jutz y con Esquerra esta es la situación que yo veo pero también pienso que los españoles podemos parar el golpe yo tengo también ese anhelo esa ilusión por eso tanta gente en la calle sé que luego vamos a hablar de esta cuestión que a mí me parece también primordial pero en cualquier caso el separatismo no se ha visto en una igual porque tenemos un presidente del gobierno que es capaz de cualquier cosa con tal de seguir en el poder bueno pues vamos a hacer una breve pausa publicitaria y vamos a ver qué es lo que están haciendo los españoles ¿ha tenido usted una noche larga de fiesta con la familia o los amigos? por ejemplo es usted yo que sé Santos Cerdán en el número 3 del Partido Socialista que se ha ido a Bruselas allí a negociar con Puigdemont han estado mano a mano en algún vareto bruselense y han acabado en fin cansados y con alguna copa de más bueno pues ahora en exclusiva llega a Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a ver pues cómo está reaccionando la gente por toda España a la tradición de Sánchez ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades les presentamos Shoe a Fit el cinturón perfecto para cada ocasión diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados con Shoe a Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted Shoe a Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado Shoe a Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría además los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos como Shoe a Fit no tiene agujeros ni se afloja ni pierde su forma ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shoe a Fit es el cinturón que se adapta a usted por eso en cuanto lo pruebe será el único que querrá utilizar apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo y lo mejor de todo Shoe a Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja no vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta Shoe a Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros pero si llama ahora podrá hacerse con su Shoe a Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión pero espere si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido llame ya Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural de la flora Bueno, pues ante las pretensiones de Sánchez, ante lo que constituye evidentemente una traición a España, pues la movilización ha comenzado ya hace muchas semanas, recordarán ustedes ese acto del Partido Popular que celebraron en la Plaza de Felipe II de Madrid, donde se congregaron 65.000 personas. Vox, la fundación de NAES, apoyada por Vox y por otra serie de asociaciones, convocó en la Plaza de Colón y fue un éxito impresionante. 120.000 personas en la Plaza de Colón protestando contra el golpe de Sánchez. Y eso ha sido solo el principio. Esta mañana el Partido Popular ha llenado las calles de Valencia, protestando contra lo que Sánchez está haciendo. Ha habido manifestaciones en Burgos, en Vigo, en Murcia. Y hace dos días, pues la gente decidió, pues de una manera bastante espontánea, porque nadie en concreto convocaba. Se hizo una convocatoria a través de las redes y la gente se juntó en la calle de Ferraz. Veamos algunas imágenes. Unidad nacional, unidad nacional, unidad nacional, unidad nacional. La gente, pues se agolpaba en la calle, había fuerte presencia policial, no se dejó a la gente acceder a Ferraz. Había gente, pues que se sumaba desde los balcones y con sus cacerolas. Vamos a verlo. Y ayer volvieron a salir a las calles las personas que querían acercarse a la sede socialista de Ferraz para decir con toda la educación que no nos parece muy bien que se dé un golpe de estado. Y para mi sorpresa, pues ayer estaba yo viendo las imágenes y de repente vi que la policía no dejaba cortar la calle. Había gente a un lado y otro de la calle Ferraz, pero no les dejaban ponerse en medio. Y de repente, pues sale una señora y corta ella la calle. Y dice, venga, a todos. ¿Y quién era esa señora? Pues mírenlo. Venga, yo cortaría el tráfico. Tú cortarías el tráfico, dices. Esperanza Aguirre ha cortado el tránsito para que los españoles se manifiesten con plena libertad. Ya han tomado la calle. ¡Libertad! 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 Estas eran las imágenes grabadas por los compañeros de Estado de Alarma Televisión. Por cierto, están haciendo un trabajo extraordinario de seguimiento de las manifestaciones. Como ven, todavía tenemos esperanza. Aguirre, ¿no? La verdad es que curioso. Pero lo importante es que la gente está lo suficientemente harta como para que incluso con convocatorias espontáneas se esté juntando en las sedes del Partido Socialista. Y para esta semana que viene ya no son concentraciones espontáneas. Para el lunes, o sea, para mañana, hay concentraciones ya convocadas delante de las sedes del Partido Socialista a las 8 de la tarde. De las sedes de Madrid, de Barcelona, de Badajoz, de Oviedo, del Puerto de Santa María, de Sevilla, de Zaragoza. Y seguro que me dejo alguna. Y ya hay concentraciones también convocadas delante de las sedes del Partido Socialista para el martes en Murcia. Para el miércoles en Alicante y Santander. Y seguro que me dejo algunos otros sitios. Y tenemos el próximo domingo una cita en Barcelona, el 12 de noviembre. Convocados por Cataluña Suma y se han adherido más de 40 asociaciones. También apoyan PP y Vox. El 18 sábado de noviembre habrá lo que se espera, una macro manifestación en la Plaza de Cibeles de Madrid. Con más de 100 asociaciones convocando. Apoyan también PP y Vox. Irán el señor Feijói, el señor Abascal. Y el 25 de noviembre en Valencia también hay otra concentración convocada por asociaciones cívicas. Está también Pie en Pared. La asociación Pie en Pared, que es la que preside en Girauta y Marcos de Quinto. Y donde, por cierto, está también Esperanza Aguirre. La gente está bastante hasta las narices, como la gente decía en el vídeo con el que hemos abierto el programa. Y no es para menos. Nosotros desde Vox llamamos a la movilización constante. Yo ahí lo que veo son movilizaciones de un sano patriotismo. De un patriotismo genuino, muy popular, ante la traición de Sánchez. La gente se da cuenta de este atropello, de esta atropelía de Pedro Sánchez. Son conscientes, porque el pueblo español no tiene ni un pelo de tonto. Y tiene muy claro que quiere salir a la calle, que quiere actuar en la medida de sus posibilidades. Está claro, los ciudadanos dicen, ¿qué puedo hacer? Dicen, pues bueno, si te manifiestas, si gritas, si actúas y te mueves, pues este golpe de Estado a las instituciones se puede cambiar. Se puede cambiar el rumbo de España desde la movilización popular. Y yo creo que esto, que no estamos en un momento ahora mismo de grandes partidismos, o que necesitamos que los partidos, que también tienen que llamar obviamente a la movilización, nosotros lo hemos hecho, pero que la sociedad civil en su conjunto tiene que estar al frente de esto. Lo otro día también vimos, como algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial, también decían que esto era la abolición del Estado de Derecho en España. Es decir, que cada persona, cada ciudadano, cada español, en el sitio que ocupe, bien en un puesto funcionarial, bien político o bien siendo un ciudadano de a pie, está llamado a estas concentraciones. Y esto me parece un clamor. Por eso soy algo optimista cuando antes hablábamos que a lo mejor puede que no haya investidura, si el pueblo español se levanta y acude a las manifestaciones, pues realmente el rumbo se puede cambiar. Y luego para analizar, digamos, para lo que yo creo que es la legitimidad de estas protestas, hay que hacer notar que la gente no está pidiendo que una persona u otra sea o no presidente del gobierno. Por supuesto, a ninguno de los que estamos aquí nos gusta Sánchez, no estamos contentos ni con que sea presidente del gobierno, ni con que lo haya sido hasta ahora, pero ese no es el problema. El problema es lo que ha anunciado que va a hacer, lo que ha acordado que va a hacer. Lo que ha acordado que va a hacer es violar radicalmente la constitución y violarla en sus aspectos más fundamentales y menos discutibles, que es la unidad de España, que es la libertad, que es el Estado de Derecho, que es la independencia de las instituciones. Y entonces ya la división de poderes no solo está casi absolutamente destartalada, sino que además es que prácticamente hay un señor que es el jefe del Partido Socialista, es una empresa que se llama Partido Socialista, que manda en el Ejecutivo, que manda en el Legislativo y que manda completamente en el Tribunal Constitucional, que es gravísimo, que manda en el Tribunal de Cuentas, que había conservado una independencia razonable hasta hace poco, que manda en todas las instituciones y que está a punto de asfixiar completamente al Poder Judicial. Eso es un golpe de Estado. Entonces, estos manifestantes anónimos y conocidos, como Esperanza Aguirre o como todos muchos, tenemos muchas, podemos tener mil discrepancias. Podemos tener discrepancias en quien queramos que sea presidente del gobierno o no, pero nuestra legitimidad para estar en la calle y para no salir de allí hasta que consigamos nuestros objetivos, es que no vamos a tolerar, no vamos a tolerar que rompan España, no vamos a tolerar... Eso me refería yo al decir que yo no doy por sentado que haya investidura, dependerá de nosotros, de si se lo vamos a permitir o no se lo vamos a permitir. Pero y si la hay, seguimos. Yo creo que va a haber investidura, pero que por supuesto las protestas van a seguir porque un gobierno... Para impedirle llevar a cabo todas esas medidas que ha prometido a los... Claro, para derribar un gobierno que gobierna, valga la redundancia, con el acuerdo, con la complicidad de los proetarras, de la etarra con la que se... de la condenada por terrorismo con la que se reunió Sánchez hace muy poco, con golpistas, con comunistas y sobre todo con todos estos, con acuerdos que explicitamente significa la impunidad de los criminales y la ruptura de la unidad de España y del Estado de Derecho. Todo eso nos vamos a oponer con investidura o sin investidura. Es que yo voy un poco más allá. Es que las condiciones de la investidura, es decir, para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, son ilegales. Aunque haya una conformación formal, es decir, una sesión de investidura donde obtenga la mayoría absoluta de los votos y luego si no a las 48 horas la mayoría simple, es que uno de los presupuestos de esa investidura es la ley de amnistía. Y la ley de amnistía es flagrantemente inconstitucional. Más allá, por supuesto, de acabar con el Estado de Derecho, que obviamente también por esa razón es flagrantemente inconstitucional. Y por tanto nosotros ya estamos en que este gobierno ha pasado de ser ilegítimo a ser ilegal. A ser ilegal. Aunque haya una apariencia formal de legalidad, este gobierno va a ser investido con una ley de amnistía que exmagistrados del Tribunal Constitucional, grandes catedráticos de Derecho Constitucional, la opinión pública general que conoce el derecho, sabe perfectamente que es inconstitucional. Y más allá de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, además, es un atentado contra España, que es una realidad preexistente a cualquier constitución. Entonces la gravedad de este asunto es tremenda. Y hay otras pretensiones, también lo de los 15.000 millones de euros. Lo de los 15.000 millones de euros también es un espolio a los españoles. Entonces el presupuesto de sanidad del Estado es 7.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando del doble del presupuesto de sanidad en las partidas del Estado. Se dan 2.600 millones de euros para becas. Podríamos multiplicar, por tanto, por 6 las becas a todos los españoles, si tuviéramos esos 15.000 millones de euros que vamos a condonar, que va a asumir el Estado, que van a asumir todos los españoles, precisamente de la creación de embajadas y de la malversación de dinero público por parte de alguna serie de personas. Y esto los españoles se dan cuenta. Es curioso porque esto, recuerdo, creo que era a Gracián, pero si no se lo atribuimos a Gracián tranquilamente, y si no a Churchill, pero en este caso prefiero quedarme más cerca, el que decía que olvida a un hombre más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de la fortuna. Y entonces es curioso porque efectivamente la pretensión, bueno, el acuerdo, no la pretensión, el acuerdo de condonar 15.000 millones de euros a la generalidad de la deuda del FLA es una barbaridad, pero con ser una barbaridad es, entre comillas, menos grave, aunque es una expresión de lo que se ha acordado, que es la ruptura completa del Estado de Derecho, la impunidad de los criminales, la consolidación de mecanismos tanto para lograr la independencia de la propia Cataluña como para seguir oprimiendo con más eficacia y más control a los catalanes que se sigan resistiendo. Pero sin embargo, claro, lo de los 15.000 millones cala, ¿verdad? Porque la gente, claro, cuando el delincuente Junqueras dice, se pabonea y dice, bueno, esto es como si le hubiéramos metido 2.000 euros a cada catalán en el bolsillo. Y dice, claro, esto es como si nos hubiera robado usted a los demás X miles de euros. Y además, con ser malo, porque a mí no me importa cuando un ladrón, cuando alguien me saca la navaja y me dice, dame el reloj, dame el dinero, yo no le pregunto, espera, ¿para qué lo quieres? No, 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 quiero decir, me estás robando, ¿verdad? Es igual de grave, pero ¿para qué están robando este dinero? Están robando este dinero para consolidar la independencia, para las embajadas catalanas y para la corrupción. Recordemos que el nacionalismo catalán ha sido, porque el PSOE ha sido más chavista en el sentido de que, perdón, más peronista en el sentido de que cuando robó el mayor caso de corrupción en la historia de Occidente, yo creo, por lo menos la historia moderna, que son los ERE, el caso de los ERE, en que se malversaron casi 1.200 millones de euros, la causa principal de 650, pero el total eran casi 1.200 millones de euros, pero repartieron juego. Lo del candidato aquel, no me acuerdo en qué país sudamericano, que sus carteles electorales decían textualmente, fulanito, se moja, pero salpica. Se moja, pero salpica. Muy bueno, pues sin embargo, la familia Puyol, aunque repartió bastante de esa corrupción, se quedó la parte del león y ha sido uno de los robos, uno de los robos de dinero público más grandes de Europa Occidental. Entonces, verdaderamente estamos negociando, no solo para romper el Estado de Derecho y facilitar el control de los nacionalistas, sino para facilitarles más poder y más dinero para sus propios bolsillos. Eso está claro. Vamos a ver cómo han ido las manifestaciones de hoy. Hoy en Valencia se ha juntado una multitud para protestar contra el golpe de Sánchez. Esta era una manifestación que convocaba el Partido Popular. En Burgos convocaba a Socibur, Sociedad Civil de Burgos. Vamos a ver unas imágenes. En Vigo convocaba Somos España. Bueno, están surgiendo convocatorias por parte de todo el mundo. Cuando esta mañana me llamaban de un pequeño pueblito de Madrid que quiero convocar una concentración en mi pueblo. Digo, bueno, pues convócala. Dicen, hombre, pero necesitaría un poco de apoyo. Bueno, pues ponte en contacto con tal, con cual. Hay gente que está enormemente movilizada. Todas las asociaciones que llevan años resistiendo, pues lógicamente están enormemente alarmadas. Y yo creo que ha calado entre la gente la sensación de que, pues ya la fase de argumentar pasó. Porque no estamos ante alguien que se mueva por argumentos, que Sánchez. La fase de dialogar pasó. Y ha pasado también la fase de protestar. Estamos ya con esa sensación de, estamos en un golpe de Estado y esto hay que pararlo. Y hay que pararlo saliendo todas las veces a la calle que haga falta. Y, bueno, pues en ese sentido se está moviendo todo el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo la verdad quiero hacer también un llamamiento a aquellos votantes y simpatizantes del Partido Socialista que se sienten españoles antes que seguidores de unas siglas políticas, ¿no? Y que también se están dando cuenta, a pesar de algunos medios de comunicación o lo que ellos marcan, y los eufemismos del Partido Socialista, de los dirigentes del Partido Socialista, de esta tradición y de este golpe de Estado. Yo creo que los socialistas que antes que socialistas se sienten españoles y buenos españoles, y estoy convencido que son la inmensa mayoría de ellos, tienen que salir también a la calle y exigir al Partido Socialista este cambio de rumbo. Y esto lo digo también porque en estas manifestaciones yo al menos no he visto por ahora a Guerra, a González, obviamente a Page o a Fernández Vara, ¿no? Que en su momento dijo que si el Partido Socialista pactaba con los independentistas o separatistas que él rompería el carnet del Partido Socialista. Si para ellos la amnistía y arrodillarse ante los separatistas es lo suficientemente importante, deben romper el carnet del Partido Socialista, sumarse a estas manifestaciones con el conjunto del pueblo español. Lo he dicho antes, para mí estas manifestaciones son unas manifestaciones de patriotismo genuino, popular, de personas que quieren a su patria, que quieren a su nación, que quieren la igualdad de todos los españoles, que quieren seguir viviendo con seguridad jurídica en una patria común con todos los españoles. Por tanto, yo quiero hacer ese llamamiento a los votantes y simpatizantes de Sumar también y del Partido Socialista que posiblemente hayan votado al Partido Socialista a Sumar por una serie de razones, pero al ver lo que está sucediendo tienen que decir basta a la estructura y al aparato del Partido Socialista. Lo que pasa es que eso yo creo que es improbable, aunque deseable, porque la polarización de la vida política española que se ha hecho queriendo y se ha hecho a conciencia, es decir, el guerra civilismo que empezó con fuerza durante el gobierno zapatero es un proyecto de control de la sociedad española muy claramente. Entonces, eso tiene un efecto, yo siempre lo he dicho, pedagógico importante en el propio votante, radicaliza al votante. Y entonces, aunque duela decirlo y aunque duela reconocerlo, personas normales, personas votantes del Partido Socialista que son personas normales, cuando digo normales quiero decir... Como usted y como yo. Como usted y como yo, verdaderamente, aunque a ti te aprecien y te respeten, se les ha metido esa polarización, esa idea de que es que la derecha es muy mala. Entonces, cualquier cosa que sirva para que no gobierne la derecha es bueno. Lo que pasa es que eso que está usted diciendo, que efectivamente es aplicable a una gran parte de ese segmento sociológico, el votante de izquierda, sin embargo no es generalizable. Yo conozco personalmente a algún votante de izquierda a quien Sánchez con sus movimientos ha expulsado del Partido Socialista como futuro votante. Entonces, lo que pasa es que cada persona tiene sus líneas rojas que son distintas para cada uno. Y bueno, pues hay personas que abren los ojos antes, personas que abren los ojos después. Yo sí creo que hay que hacer un llamamiento a todos los socialistas porque evidentemente no van a responder a ese llamamiento todos, pero alguno responderá. Y alguno dirá, oye, es que se están cargando mi patria. Es que la nación corre el riesgo de volar por los aires. Mi duda, yo tengo un defecto, bueno, no un defecto. Bueno, se tiene muchos, pero... Sí, pero uno también grande que es que no veo la televisión, apenas veo la televisión. Entonces, cuando hago el esfuerzo y veo un informativo de cualquier tipo, me llevo las manos a la cabeza porque es tal el nivel de manipulación que me pregunto cuál es la visión que tiene de la realidad española, de la realidad política y económica española, la persona que sólo se informa por la televisión o que sólo se informa por un periódico, etc. En la transición, cuando usted y yo éramos unos chavales y este señor estaba en la mente del señor, o por ahí, había periódicos con opiniones muy distintas. Yo tenía el problema, la ventaja de que en mi casa se compraban, se traían todos los periódicos. Mi padre traía todos por trabajo y entonces leíamos todos. Bueno, pues había visiones muy opuestas, pero cuando uno leía un periódico, conocía las mismas noticias, pero con un sesgo diferente, con una opinión diferente. Ahora no. Ahora las personas que siguen un medio de información determinado con frecuencia viven en una realidad en la cual está excluido lo que hagan otros. No existe una manifestación del Partido Popular contra no sé qué. No existe una iniciativa de Vox contra no sé cuántos. Las cosas malas no existen en la información, no estoy metiendo otro tema, pero en la información sobre el conflicto en Oriente Medio, y vamos sobre eso, sobre el terrorismo de Hamas contra Israel, etcétera, es muy claro. Es decir, las personas que solo se informan por la televisión viven en una realidad paralela. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa porque me pregunto si muchos socialistas no pensarán, muchos socialistas buenos, yo creo que es una contradicción en términos, pero hay socialistas buenos, me pregunto si no pensarán verdaderamente que todo esto es una conspiración de la derecha y la ultraderecha, etcétera. Y me preocupa porque no hay mucha gente que se informe por redes sociales. Le voy a contraargumentar utilizando las propias palabras del Partido Socialista. Es que hace tres minutos Sánchez estaba diciendo que Puigdemont era un delincuente. Es que hace tres minutos Sánchez estaba diciendo que Puigdemont tenía que acabar en la cárcel. Hace tres minutos Sánchez estaba diciendo que la amnistía era inaceptable. Con lo cual, esa persona, aunque solo se informe por los medios de un lado, está sometida a un shock cerebral. Hemos llegado a ese momento. Hay una parte de 1984 en la cual Manuel Goldstein, es una obra, perdón, yo no doy consejos a ustedes, pero lean 1984. Entonces una de las cosas que cuenta, no es una escena propiamente hablando, pero una de las cosas que cuenta es que en medio de un discurso, un líder, en medio del mismo discurso, en la misma frase, cambia de aliados y entonces dice que está en guerra con Estasia y entonces un minuto después en el mismo discurso dice que no están en guerra con Estasia, que están en guerra con Eurasia y que además siempre han estado en guerra con Eurasia y nunca con Estasia. Es decir, ese doble pensar que describe Orwell. Me pregunto si hemos llegado a algo parecido, porque verdaderamente el votante de Sánchez, que está orgullosamente apoyándole en esta chorrada de consultas, perdón por la palabra, de consultas que ha montado, me pregunto si verdaderamente piensa que su líder tiene razón cuando dice que Bouchemont es un delincuente y cuando dice que es un buen aliado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria antes de que me un consejo. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91446-0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Una breve pausa publicitaria y rematamos la tertulia hablando de nada. Hablando... no, mejor, les pongo el vídeo antes para que así con la pausa publicitaria ustedes puedan digerirlo y luego lo comprendamos brevemente antes de cerrar la tertulia. Vamos a ver el vídeo realmente repugnante de las dirigentes de Podemos hablando de Israel. Estamos viendo en Palestina, ni es una guerra, ni es legítima defensa, es un genocidio compañeros y compañeras, es limpieza étnica y lo que está haciendo el Estado de Israel es exterminar al pueblo de Palestina. Desde aquí y con toda nuestra fuerza quiero decirle al presidente del Gobierno que sigamos el ejemplo de Bolivia, de Colombia, de Chile, que rompamos inmediatamente las relaciones diplomáticas con Israel y que le digamos al señor Netanyahu que es un asesino y es un criminal de guerra y que no queremos tener absolutamente nada que ver con él. Sigamos el ejemplo de los sindicatos belgas que han dicho, claro, que no quieren descargar armamento con destino a Israel, que esas armas están manchadas de sangre de niños y de niñas palestinos, de mujeres embarazadas, de heridos como ayer que estaban evacuando a Egipto. Hace falta enseñarle los dientes a los poderosos. No se puede amar a un pueblo sin enseñarle los dientes a los genocidas que asesinan a ese pueblo. Y eso solo se ha atrevido a hacerlo. Yone Belarra. ¿Han visto ustedes el toquecillo nazi años 30? Hay que sacar los dientes a los poderosos, el judío... Es asqueroso. Estamos gobernados por un señor, Pedro Sánchez, que tiene a ministros nazis en su gobierno. Acabamos de ver un ataque brutal de Hamas contra Israel, donde los terroristas de Hamas han decapitado niños, han violado mujeres, le han abierto el vientre a una embarazada para sacarle al niño y decapitarlo. Han hecho ese tipo de barbaridades, quemando familias, atando previamente al padre con el hijo, quemando a los vivos. Y sale esta gentuza a decir que encima los asesinos son los israelíes, a llamarles genocidas. Estamos ante una campaña, Don Asiste y Mermans, de antisemitismo feroz que podría suscribir perfectamente a Adolfo Hitler. Brutal, brutal. Bueno, es que de hecho es el ataque más salvaje que se ha producido, no contra el Estado israelí, que no existía, pero contra el pueblo judío, el más salvaje que se ha producido desde hace 78 años y el más cruel. Es decir, es que ha sucedido todo eso que usted ha dicho y se han quemado bebés, se han quemado vivos a bebés. Y además en unas cifras, en fin, que no quiero hablar de cifras, en unas cifras que son como si en Estados Unidos se hubiera producido el 11 de septiembre un ataque y hubieran asesinado a 140.000 personas. Es una cosa tremenda. Y estos señores son unos cómplices de los peores delincuentes, de los peores criminales que ha habido. Porque además, estos señores no solo saben lo que ha pasado, sino que son conscientes de las mentiras que están difundiendo. Por eso hablaba antes de lo que me preocupa de la manipulación de las televisiones. Cuando de repente aprovechan cualquier situación para atribuir salvajadas al Estado de Israel. Cuando de repente dicen que Israel ha asesinado a 500 personas destruyendo un hospital. Y poco después se sabe perfectamente que es mentira que no solo Israel no destruye hospitales, sino que ha sido no solo muchísimos menos víctimas entre 10 y 20, sino que ha sido un cohete del propio Hamas, del propio grupo terrorista, el que ha impactado en el parking de ese contiguo hospital. Mil ejemplos, pero es que toda esta manipulación, todo esto, todo esto lo conocen perfectamente estos señores porque son parte de esa manipulación. Hamas está cometiendo, no solo ha cometido los peores crímenes de guerra, el peor crimen con el ataque terrorista a Israel el 7 de octubre, sino que está cometiendo salvajes atentados contra su propio pueblo. No quiero seguir porque es que me caliento y no paro. Pero lo último, ante el silencio de la vergonzosa, de la infame Belarra y de todos estos, lo último es esos dos, por ahora que se conocen, esas dos masacres que se han producido ayer y antes de ayer en población de Gaza que estaba intentando huir, que estaba intentando evacuar las zonas donde estaba viviendo y en las carreteras han asesinado a hombres, mujeres y niños. Se difundió inicialmente por una cámara esa masacre y todos los periodistas proterroristas y todos los políticos proterroristas se han callado porque es una clara masacre que ha cometido jamás contra su propia gente. También comete una masacre contra su propia gente cuando utiliza hospitales, escuelas, centros públicos como lugares de terrorismo, como lugares desde donde lanzan misiles y ponen sus cuarteles generales poniendo en peligro a la población civil y convirtiendo esos hospitales y esas escuelas en objetivo de militar y a pesar de eso Israel toma todas las precauciones que a veces son difícilmente comprensibles desde el punto de vista occidental, toma todas las precauciones posibles para evitar en la medida de lo posible la muerte de civiles. Es indignante. Perdón, perdón, perdón. No, no, pero nada. Está perfectamente justo. Totalmente de acuerdo, así es. A mí las palabras de esta señora, por decir algo de señora, me dan asco, me dan profundo asco. Antisemitismo, yo creo que también es una profunda, vamos, ignorante, un irresponsable. Sí. Aquí lo que hablamos es o estás con el Estado de Israel, estás con el pueblo judío, o estás con el terrorismo y con los terroristas. Y esta señora se ha puesto del lado de los terroristas, los que atacaron primero, los que causan masacres. Estas palabras son vergonzosas, intolerantes, me parece hasta delictivas. Sí, 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 criminales. Es puro antisemitismo, esto es gravísimo también y en fin. Y tenemos un presidente que no las cesa inmediatamente. Lo comparte porque la equidistancia ante el salvajismo, entre el salvajismo y la defensa es complicidad con el salvajismo. Que Callao Torga, ¿no? Está clarísimo, está muy claro, aunque él sabe, Pedro Sánchez sabrá, de las consecuencias que esto también tiene para España, pero le dan igual. No, ahora mismo los gobiernos dirigidos por comunistas como el de Petro en Colombia, como el de Chile en este momento, están... El de Bolivia. Como el de Bolivia son los únicos en el mundo que están atacando directamente al Estado de Israel por su derecho a defenderse y quién está liderando esa, quién está acompañándoles en ese ataque. El gobierno de España. Es tremendo. Yo estoy avergonzado, de verdad. No sé si os pasa, pero cuando a nuestros amigos, a mis amigos judíos o a... En fin, yo les pido perdón en nombre de... Incluso a palestinos sensatos y coherentes y personas de bien que no quieren jamás, que no quieren a los terroristas, que están hartos de ellos, que también sufren las consecuencias, que a lo mejor no llega a la ayuda internacional porque precisamente acaba en manos de los terroristas. Hay un 20% de la... Casi un 20% de la población del Estado de Israel es árabe y hay muchos árabes luchando en las fuerzas de defensa de Israel. No hay un solo judío. Todos los judíos en Gaza fueron sacados de Gaza algunos arrastras de sus propiedades. Todos los judíos fueron sacados de arrastras. No hay un solo judío en Gaza. Hay un 20% de la población árabe con plenos derechos civiles y políticos en el Estado de Israel. Bueno, don Asistimermans, muchísimas gracias por haber estado esta noche en la tertulia. Un placer, gracias a usted. Don Ignacio Oces, muchísimas gracias y bienvenido a esta mesa de tertulia. Gracias a ti, Luis. Y hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos con las entrevistas del día. Hoy empezamos con una entrevista con uno de los mejores autores de novela histórica. Chani Perezenares. Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado. ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol